La cisterna inauguró nueva Casa de la Cultura Víctor Jara. Hoy es un día histórico, un día esperado con ansias por la comunidad de la cisterna. Un día soñado, no sólo porque hemos recuperado la Casa de la Cultura en esta materialidad, en esta edificación, que es notable, que probablemente en los tours que hemos hecho ya algunos conocían, pero que hoy día van a conocer la experiencia, es una maravilla. Que va a ser un ícono, no me caigan, no duda, dentro del concepto de haber sido construyendo aquí en la cisterna, para el servicio del arte y la cultura de los vecinos, particularmente los más vulnerables de la luna. Y con gran emoción, yo creo que si Víctor pudiera estar, sería feliz que fuera justamente en la cisterna, en el sur de Santiago, donde él tenía tantos amigos, donde vino a cantar tantas veces. Entonces, su pueblo, su, 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 sería feliz de que este gran oportunidad de tener un lugar tan digno, tan maravilloso, para que todos puedan venir a practicar el arte y la cultura. Yo quiero ver este lugar lleno de gente, lleno de niños, lleno de jóvenes. Cuando me dijeron que tenía que venir a representar a la presidenta junto con la ministra de la Cultura en este acto, y me decían, Joan, que era para inaugurar la Casa de la Cultura de Víctor Jara, me puse a leer e investigar. No de Víctor Jara, yo no pertenecía a esa generación y hemos tenido el placer de poder conocerla a través de su creación. Un tremendo aporte a la cultura de nuestro país. Músico, cantautor, compositor, guitarrista, director de teatro, como recordaba el alcalde. Y lo que ustedes les regalan, no solo a Cisterna, no solo a Santiago, a la región metropolitana, sino al país, es un tremendo presente de encuentro de cultura y de posibilidades y de oportunidades para cuantos que hoy día no sueñan ni piensan que pueden tener un espacio en esta comuna. La nueva infraestructura, que cuenta con galerías de exposiciones, sala de danza, música y teatro, más un café literario, el auditorium con capacidad para 300 personas, entre otros, permitirá a los vecinos desarrollar en sus dependencias una gran cantidad de actividades artísticas. La inversión de las obras superó los 1.900 millones de pesos y fue financiada por el Consejo de la Cultura y las Artes, el gobierno regional y el municipio, convirtiéndose así en el centro cultural más moderno e importante de la zona sur de Santiago. El alcalde de la Cisterna, Santiago Rebolledo, dijo que, comillas, para nosotros, la nueva Casa de la Cultura, no solo pretende engrandecer las expresiones artísticas del sector surcapital, también se convierte en un sueño hecho realidad para miles de vecinos, ya sean niños, jóvenes y adultos, que necesitan un espacio con estas características para recibir a artistas de primera línea y además para participar de las distintas escuelas que se ofrecen en este bello lugar. Cierre de comillas. El hito comunal fue celebrado por miles de vecinos que llegaron hasta el frontis de la nueva Casa de la Cultura Víctor Jara, ubicada en pleno paradero 24 de la Gran Avenida. Cierre de comillas. 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 ¡Gracias! 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 Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Mira, niñita, te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar Mira hacia el cielo y olvida ese lánguido temor que fue permanente emoción ¡Ay! Fue permanente emoción Para la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel Mira, la hija de un hombre con ojos de cristal y papel sellado en la piel y 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